En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, familiares y amigos de víctimas de la represión, junto con organizaciones de los derechos humanos, presentaron un documento esta mañana en la legislatura porteña en reclamo de justicia para las víctimas de la represión en democracia. La idea era que frente a un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos presentemos en parte los avances que hay en materia de derechos humanos en Argentina, como es reconocido a nivel internacional, pero hablemos también de las causas que nos generan una deuda importante dentro de nuestro país, en diferentes provincias, con respecto al aparato represivo, a la policía federal, a la policía bonaerense, con respecto a diferentes formas de vulnerar los derechos humanos en las cárceles contra las formas de precarización laboral que vulneran también los derechos humanos. Así que la idea era juntar un número representativo de familiares que tuvieran casos políticos o casos de violencia institucional acá representados frente a una carta que en el cuerpo principal iba a recorrer todas las causas que consideramos que es necesario atender urgente. Me parece que eso es positivo, que es un avance, porque lo que queremos hacer es empezar a instalar problemáticas. Cuando uno habla de problemáticas no está hablando de casos particulares, sino de un gran número de casos que se suceden lamentablemente en nuestra Argentina y que tiene que ver con la violencia institucional. En nuestro caso hablamos de la violencia emanada desde la policía bonaerense, y con un caso tan concreto como el de Luciano, donde la negativa de él a salir a robar para este grupo de policía es lo que provoca que primero lo detengan y después lo torturen y finalmente lo desaparezcan. Pero bueno, sí, considero que esto es un avance. Cuando vos tenés una justicia que es cómplice, una justicia que no está presente para investigar estas causas donde las víctimas somos pobres, cuando tenés un poder político que no responde al llamado de la familia, que no acompaña a los procesos judiciales, y cuando tenés desafortunadamente también los grandes medios de comunicación que muchas veces criminalizan y discriminan a los sectores más pobres, la única solución ante esto es organizarse y salir a luchar. Y qué mejor que los que estén organizados sean las víctimas, los familiares directos, porque eso va a llevarnos a presionar a estos actores que deberían darnos respuesta, o aunque sea tambalear, hacer temblar estas instancias de poder que hasta el momento no nos dan respuesta. Empezar un espacio en donde, tanto como el caso de Darío de Maxi, como el de Carlos Fuentealba, como la desaparición también de Luciano Arruga, como los familiares cromañones, empezar a juntarnos un poco para empezar a hacer avanzar algunas causas. Hay una parte que se ha hecho, como los casos de los militares que se están condenando hoy después de 40 años, pero que desde la democracia a esta parte hay muchas cosas que están quedando pendientes. Entonces, aparte del documento que hicimos, es como empezar a sentarnos para empezar a avanzar las causas, todas estas cosas que están quedando pendientes.